La herencia de su casa Después que lo dejaste botar a tu mamá Nos venimos a ver los de antes ¿Se fijó? ¿Escuchó? Aquí no viene envidia, aquí viene la cuestión de la herencia nomás Aquí como que la atacan a ella nomás Y ellas son dignas ¿Hay algún problema? Yo esto lo veo por el interés de dinero, dinero y dinero Un trágico accidente quebró a esta familia Hoy se reencuentran para llegar a un acuerdo por lo que su madre les dejó Muy buenas tardes, se abre la sesión Doña Jimena, Doña Marcela y Don Juan ¿Y la acompaña, Doña? Clara Doña Clara Ya, Doña Jimena y Doña Clara entonces ¿Cuál de ustedes dos me explica el caso? Yo La escuela Bueno, ella es mi amiga por tiempo Y yo fui a hablar con la señora Marcela Porque ella quiere la parte de la herencia que le corresponde de su casa De la casa de la propiedad del padre y de la mamá Entonces llegamos a un acuerdo que iba a conversar con ella y iban a negociar ¿Ambas son herederas de esta casa en cuestión? Sí Ella es las dos hermanas ¿Y parentesco son hermanas? Sí, ellas son hermanas ¿Y cuántos hijos tuvo ese matrimonio? Cuatro Ya Ya Entonces ellas quedaron de conversar con ella y todo esto Y hasta el momento no se dio ninguna solución Ya hay de por medio otra hermana más que tiene un hijo que es abogado Ya Y ese joven le hizo a ella firmar un poder para que ella la autorizara a vender la parte de ella a él De pasar a los papeles para que él hiciera el trámite y pudiera cobrar Y cuando yo fui a conversar con la señora Marcela Ella me dijo que el otro joven era estafador Gloria, ¿por qué la señora tiene que meterse en el tema cuando yo no la conozco? No tengo idea de qué es lo que ha sacado ¿Y conoces a su hermana? Sí ¿Ella viene acompañando a su hermana? Ya Está contando el relato que debería contarme a doña Jimena, pero no cambia los hechos ¿Por qué no habla Jimena? ¿Por qué tendría que hablar la señora cuando yo no la conozco? Eso lo vamos a ver en el desarrollo del caso ¿A usted qué le acompaña? Mi hijo ¿Y por qué le acompaña a su hijo si no es parte del caso también? Podría cuestionar yo lo mismo No, pero es que la Jimena no la conoce a nadie Yo no conozco a ninguno de los cuatro No, pero yo no la conozco a la señora Señora, la audiencia la manejo yo Ah, ya señorita, no, disculpe Ya, doña Clara Sigamos conversando Entonces usted en representación de doña Jimena Me está contando que esto es una herencia de cuatro hermanos Sí Y que su amiga, doña Jimena Que le pidió a usted que interfiriera Sí Interviniera en esto Le ayudara Le pidió ir a hablar con doña Marcela Para comprar los derechos de doña Marcela Sí O para vender los derechos Ella se los vendía a doña Marcela Ah, ya O sea, doña Jimena le vende los derechos a doña Marcela Sí ¿Y qué pasó? Y no quedaron de acuerdo Después ella la llamó y le dijo que no Que no pagaba nada Cinta Carmen Y ahora usted viene a pedir Que se haga la justicia ¿Qué tiene que hacerse? No, nunca fue así Nunca fue así Como está diciendo la señora Disculpe, disculpe que me meta yo Disculpe Lo que pasa es que Yo en su momento Cuando ella fue a hablar de la casa Ya Nos sabíamos primero que nada quién era Ya Se metió al domicilio Y a medida que ella fue hablando Y fue Dando más antecedentes de Jimena Ahí nosotros Sabíamos de qué se trataba Ya ¿Entiendes? O sea, su madre la conoce entonces No, en el momento la conocimos Sí, pero acá ya la conocía Cuando llegó acá la señora ¿Sabe quién es? Exactamente Ya ¿Y qué opina de lo que está diciendo la señora? La señora dice que ella viene Para llegar a ver la clase No, señora Marcela Le voy a decir una pura cosa a usted Déjeme Déjeme Puedo terminar de hablar porque usted habló Escúcheme Yo le voy a decir una cosa Usted ha vivido en la casa harto tiempo Ha gozado viviendo todo eso No es tan así como dice usted No, esta señora no tiene nada que ver No es tan así como dice usted Vámoslo 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 Yo lo estoy escuchando Si su madre no quiere escucharlo Lo lamento por usted Para mí es válido lo que usted me está diciendo Lo que pasa es que en su momento Ese día fue ella Y después de todo eso Yo hablé con mi tía Y yo le... Ella me dijo que estaba súper mal económicamente ¿Quién? Ella, Jimena Ya Eso es verdad Ya Pero me puede terminar de hablar yo Yo lo estoy escuchando No, ella le digo Pero yo lo estoy escuchando Claro Así como su madre grita y sale Yo lo sigo escuchando a usted Claro La señora también Quiere hacer lo mismo Claro Entonces Como le digo yo A ella le ofrecí Yo le pude ayudarla con un gas mensual Ella me dijo que estaba súper mal económicamente Yo ese mismo día Yo le deposité a ella Para que se comprara Se comprara gas Para la casa Después yo le dije Que íbamos a ir para allá con mi mamá Íbamos a ir a llegar a un acuerdo Para poder ver cuánto ella quería Ella lo que me dijo O sea ¿Hay disposición de comprarle los derechos a doña Jimena? Yo se lo dije así de esa forma Pero ella me dijo Que si no íbamos con la plata Con la totalidad de la plata Mejor que no fuéramos Que ella quería que fuéramos con la plata total De lo que ella le pertenece Está en su derecho En su derecho Puede aceptar que paguen en cuota O querer que se lo paguen día a uno ¿Quién vive en esa casa? En la actualidad vive yo Bueno, mi mamá, mi hijo y yo O sea, su madre con toda su familia Y los otros tres herederos Ya sabemos lo que opina doña Jimena Que quiere que se le compre la parte de ella Exactamente ¿Los otros tres herederos quiénes son? Es mi tío Carlos Que está en Argentina Que le dio la mitad a mi mamá ¿A su mamá? Que la firmó, sí Que le dio esa parte Y la otra persona es Terpo Ah, perfecto Ya Le cedió los derechos a su mamá Solamente Carlos O sea, su mamá ya tiene dos cuartos Y la otra hermana Ella también está en el mismo tema Que abogado y a nosotros Él nos puso una demanda también Por el mismo tema Pero sabe que no llegaron Las notificaciones a la casa Ya, o sea Este caballero está pidiendo Una liquidación De la Comunidad hereditaria Lo mismo, claro Quiero saber ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Está pidiendo Esto es un juicio de partición Lo que está pidiendo? Sí, claro Sí Ah, entonces ya está Pero O sea, también quiere vender Claro Y él es el hijo de doña Esther El hijo Y abogado también Entonces lo que está pasando acá A la larga le va a pasar En un tiempo más también Claro El problema de notificación Cuando lo encuentran Lo van a notificar Y de ahí para adelante Se tiene que hacer Lo que se tiene que hacer Sí El tema es que yo Cuando yo hablé con ella Como le digo Yo hablé para llegar a un acuerdo No en la totalidad de plata Pero sí pagarle mensualmente Lo que ella Doña Jimena Su sobrino dice Que estaría dispuesta A comprarle su porción Pero en cuotas Dice que usted No estaría de acuerdo ¿Es así? Mire, lo que pasa Que ellos quieren pagar El valor comercial ¿Ya? Pero El valor fiscal Es otro, ¿cierto? Es menor Sí, es menor Entonces ellos quieren pagar Ese valor Pero nosotros queremos El valor comercial El menor El valor comercial Ya, la oferta de compras Por el valor fiscal Y ustedes quieren que se venda En el valor comercial Comercial ¿Cuál es el valor comercial? No tengo idea De cuánto valdrá Pero el valor El otro va a evaluar En 24 millones y tanto ¿Ese sería el fiscal? Sí El fiscal 24 millones 200 Creo que es el papel Que le pasó a mi mamá O sea, le tendría que pagar Si fuera el valor fiscal A doña Jimeno Le tendría que pagar Aproximadamente 6 millones Exacto Eso es lo que ustedes Le habrían ofrecido Claro Y ella dice Quiero el valor comercial Comercial Sí Claro Esa es la casa, ¿cierto? Sí Claro Sí Usted entiende Don Juan Es un hombre Que ella tiene El derecho De que se le pague El valor comercial Exactamente Y el valor comercial No tiene ni idea El valor comercial Nunca se ha hecho Tenemos un informe De Don Esteban De Barbieri Del Instituto Mobiliario De Chile Que los invito A escuchar Hola Carmen Gloria La producción periodística Del programa Se ha contactado Con nosotros Para pedirnos apoyo Respecto a una estimación De valor comercial Hemos analizado La propiedad Y su entorno La cual está ubicada En San Ramón Y hemos desarrollado Un informe El cual haremos llegar Al estudio Para que puedan tomar La mejor decisión En su caso Y según Don Esteban De Barbieri El valor comercial De la propiedad O una estimación Del valor comercial Porque No es una tasación Propiamente tal El no visitó La propiedad Sino que por las Características De la propiedad En cuestión Ubicación Construcción Etcétera Lo estima En 85.901.641 pesos Harto más Y eso Dividido por cuatro Aproximadamente 21.250.000 Verso los 6 millones Que le estaban ofreciendo Claro que no le conviene Y su madre Es dueña De dos partes O sea Su madre es dueña De 42 millones Aproximados Claro Y tendría que pagarle 21 millones A doña Jimena Y 21 millones A doña Esther Esther Claro ¿Y cómo está la relación Con su tía Esther? No es El mismo tema El mismo tema No hay Lo que pasa Es que cuando Mi tata falleció Que el papá De ellos El papá de ellas Ellos nunca se pronunciaron En el fallecimiento De él ¿Me entiendes? O sea Entonces Ahí ¿Tiene que ver eso? No, por eso le digo Porque de ahí Que la relación Está mala ¿Me entiendes? Y mucho antes O sea Cuando él estuvo enfermo Y cuando estuvo grave Nunca hubo una comunicación Entonces Mena ahora ¿Me entiendes? ¿Y cuándo falleció Su Hace tres años En la próxima ¿2021? Claro ¿Y su abuela En 2012? No ¿No? No Ah no En 2012 Hicieron la posesión efectiva ¿Falleció en el año 71? Claro ¿Muchos años? Sí ¿Y son todos hijos Del mismo padre? No No ¿No? No Ella es hija De otro caballero Y los otros tres No sé Ya sabe ¿Hable usted? Yo soy hija De otro caballero Pero Don Lorenzo El papá de Patricia Él me crió a mí Sí Está una señora De apellido Sepúlveda Soy yo Claro Que tiene dos hijos Y otro Es el señor Díaz ¿Sí? Es Carlos Sí Ya Sí Hay dos papás ¿Y doña Doña Juana ¿Fue casada Con don Lorenzo? No No Ya O sea Esta herencia Es de doña Juana De la abuela Abuela suya Madre suya Sí Y doña Juana Tuvo cuatro hijos Dos con un papá Otros dos con otro papá Pero finalmente Los cuatro son hijos de ella Por lo tanto La herencia se reparte En cuatro partes Iguales Y fueron criados juntos Estos cuatro hermanos Sí ¿Y es verídico Lo que indica Don Juan Que la discusión O las diferencias Partieron a raíz Del fallecimiento De don Lorenzo Cuando falleció Nunca me dio nada Ni Ni me O sea No le daban tratos De hermana No Y con su hermano ¿Por qué su hermano Le cede los derechos A doña Patricia? Porque es hermano suyo De papá y mamá ¿O no? Sí ¿Y por qué Él le cedió los derechos A doña Patricia? Bueno Ahí ellos se arreglaron Ahí ellos se arreglaron Ahora me va a pedir A nuestra psicóloga Que ingrese Pero es que es raro Porque usted me está diciendo Que los hijos De don Lorenzo No la consiguieron a usted Hermana Ahora revisemos el árbol Para que entendamos Esta historia Según lo que nos están contando Mi querida Marisol Aquí tenemos a doña Juana Doña Juana Tuvo dos amores ¿Cierto? Don Lorenzo Y el nombre de pila De su papá ¿Cuál era señora? No, de su papá ¿Mi papá verdadero? Sí José se llama Don José Ya Ahí tenemos los dos amores De doña Juana Don Lorenzo Y don José Con don José Tuvo estos dos hijos Doña Jimena Y don Carlos No, don Carlos Fue hijo de otro papá Ah, es otro caballero Claro ¿Y ese caballero ¿Cómo se llama? No sé señorita Porque De otro señor Ah, bueno Tuvo tres amores Entonces doña Juana Don José Con el que tuvo A su hija Jimena Y este señor Y este señor Que no sabemos Como se llamaba Que tuvo a don Carlos Y tuvo con don Lorenzo Dos hijos más Doña Marcela Y doña Esther Lo que usted me dice Lo que usted me dice Es que doña Marcela Y doña Esther A partir del fallecimiento De su madre En 1971 Se produce un quiebre familiar Sí Especialmente con usted Como que la familia Se quiebra aquí Amén Y usted tuvo que salir De la casa Don Carlos Por alguna razón Sigue en conexión Con ellos A pesar de que tampoco Es hijo de don Lorenzo Y don Carlos Termina haciéndole Una sesión de derechos A doña Marcela ¿Sí? Y doña Marcela Por todo tanto Es dueña De dos cuartos De la propiedad Y doña Esther También Cosa que no se explica En lo que usted Nos trataba de narrar Tampoco está En buena Sintonía Con doña Marcela Y Nos indicaron Que puso O interpuso Un juicio de partición O sea que también Quiere su parte En la herencia ¿Sí? Así de acuerdo Esa es la historia No se entiende Pues Marisol Porque en un principio Doña Jimena Decía Lo que pasa es que Ellos como son hijos Del mismo papá Hacen causa común Me echan de la casa Y no me quieren Y yo quiero mi parte Pero resulta que Entre ellos también Están dificultados Entonces pareciera Que aquí La complicación Es doña Marcela Su madre Que salió además Abruptamente Del estudio Sin querer comunicarse Ni conversar Ni explicar nada Yo creo que es Harto más complicado De lo que se ve En ese árbol ¿Por qué? Voy a permitirme Retomar un poco La historia Esta era una familia En donde Tu abuelo Hizo un rol De papá De dos hijos Que no eran de él Y que se comportó Y que se comportó Bastante bien Mientras estaban Todos juntos Y unidos ¿Cuándo empezaron Los problemas? Fueron a un paseo Familiar a la playa Venían en un auto Y quizás tú En un tren Cuéntalo tú mejor Veníamos de vuelta De la playa Y cuando ya estábamos Faltaban dos estaciones Para llegar a Santiago Tiraron un piedrazo Que incluso yo Me saqué el chaleco Y después que ya Habían bajado Mi mamá La echaron en un charlón De unos charlones Antiguos Y ahí le ayudaron Unos caballeros Que no tengo idea Quienes son Pero la cosa Es que le ayudaron Porque el piedrazo Le tiraron El piedrazo al tren Entonces a mi mamá Le pegó en el cerebro Entonces tenía 34 años La bajaron La llevaron Mi papá Mi rastro Pero es mi papá Él la llevó A las postas Tres Y llegó allá Con ella Y a mí Con Todas mis otras hermanas Nos mandó Para la casa Nosotros Pero él Se fue con mi mamá A la posta Número tres Cuando en eso Llegan Llega ya La posta Con ella Y Allá Creo que la tuvo Que dejar Porque la operaron Y el médico Le dijo Cuando ya Una vez que la habían operado Le dijo Que tenía que venirse Nomás Porque A esperar Porque no se sabía Qué es lo que podría pasar Cuando en eso Ya Mi padrastro Nosotros siempre Nos hemos criado En la religión evangélica A mí Me criaron De chica De corista Yo tocó banjo Yo Nos vinimos Para la casa Y mi papá Dijo Ya dijo Vamos a ir a orar Dijo Por su mamá Dijo Para que Para que Dios Dijo Haga su voluntad Nos fuimos Nos fuimos Todas A la religión Pero como Éramos chicas Yo tenía 14 años Era la mayor La papá Sigue después de mí Y Cuando en eso Ya mi padrastro Se puso a llorar Lloró Pero era mi papá Lloraba Y de ahí Dijo Ya dijo Arreglense Dijo Acuéstense Nomás Dijo Y al otro día Me despertó a mí Como a las 6 y media De la mañana Me dijo Ya me dijo Hija me dijo Le voy a encargar Me dijo Que esté pendiente De su hermana Porque yo tengo Que ir a la posta Dijo A saber Cómo sigue Juanita Dijo Cuando en eso Se vuelve Para atrás Y me dice A mí Jimena me dice Levántese Me dice Para que Cuando despierte La chiquilla Me dice Usted Te despierta Porque ya Le van a pedir Desayuno Ya papá Le dije Me levanté Quedé Quedé Vistiéndome Cuando él se fue Cuando en eso Yo Me puse a llorar Sola A pedirle a Dios Que tuviera piedad De ella Porque Porque Que iba a hacer De mí Así que ya Cuando en eso Ya pasó Todo Ya pasaron horas Y En eso salía En estos años Salía la radio Portales Lo que cuenta El viento Me parece mucho Total Que era un programa Que contaban Y En eso llegan Y empiezan a escuchar Las vecinas Todas escuchaban Esa novela Era una novela Que estaban todos los días Cuando en eso Yo tenía Las chiquillas Estaban ya vestidas Habíamos tomado desayuno Estábamos esperando Que llegara mi papá Y que nos dijera Qué había Qué había pasado Y en eso Llega mi papá Y dice Eh Usted Me dice Van a cuidarse Me dice Pero Y ahí me dijo ¿Por qué está llorando Lester? Papá Le dije yo La vecina del frente Vino a contar Le dije yo Que Mi mamá Había muerto ¿Se enteró por la radio? Se enteró por la radio Y no vino a decir Entonces yo Yo No soy De esas Tan alterada Tan A la casa Y le dije yo Por favor vecina Le dije yo Dije que llegue mi papá Y a lo mejor Mi papá nos trae Otra noticia No Dijo Si la señora Juanita Dijo Acaba de fallecer Dijo Ay Qué desentido Tenía 34 años Yo tenía 14 Yo era la mayor Y ahí dijo Dijo mi papá Dijo Vengo a buscar La ropa Dijo Y Para llevársela Dijo Vestirla Y traerla Cuando en eso Llega en un cajón Negro Porque en esos años No había Una que vaya ahora Moderna Y llega mi papá Con ella Que en un cajón negro Yo me volví loca Porque yo quería mucho Porque yo quería mucho A mi madre Aunque mi madre nunca Me quiso tanto Como yo la quería A ella Como le digo Yo hablé para llegar A un acuerdo Entonces para mí Ha sido muy dura La vida Porque me dijo Vamos a conversar Ella me dijo Que estaba súper mal Económicamente La hermana no la ayuda Ni nadie la ayuda Que ella quería Que fuéramos Con la brota total De lo que a ella Le pertenece Si estás en periodo De gestación O tienes 65 años O más O vives con un menor De 5 años Entra a Minsal.cl Para reconocer Los signos Y síntomas De enfermedades respiratorias Allí sabrás Cuando acudir A un consultorio O SAPU Llamar A Salud Responde O cuándo ir A un servicio De urgencia Ante síntomas De gravedad Este invierno Cuidémonos De las enfermedades Respiratorias Ministerio de Salud Ahí dijo Mi papá Dijo Vengo a buscar La ropa Dijo Y Para llevársela Dijo Vestirla Y Echarla Cuando en eso Llega En un cajón Negro Porque en esos años No habían Estos Unas Que vaya ahora Modernas Y llega mi papá Con ella Que en un cajón Negro Yo me volví loca Porque yo quería Mucho a mi madre Aunque mi madre Nunca Me quiso tanto Como yo la quería A ella Creo que Yo voy a ser Bien prudente En analizar las cosas En el contexto A por duro Que esto sea Porque hay Muchas cosas En su relato Que tienen que ver Con otros tiempos Y que han cambiado Muchísimo En la actualidad Y hay varias cosas Con las que Ameritan un análisis Hoy Para que tomemos Conciencia De lo que significan Que a lo mejor Nos van a Nos van a la dirección De resolver el caso Pero es que si es Importante Tener Espacios Para analizar Y para reflexionar Sobre Partes de su relato Lo primero Yo no sé Si el resto De la familia Conocía la historia De cómo había Fallecido la abuela ¿Usted lo sabía? Sí A nosotros Los contaron de chico Es una historia Bastante dura A nosotros Los contaron de chico Porque Mi tata Que era el papá de ella A nosotros Los crió ¿Me entiendes? Porque Nosotros Bueno Mi papá también Falleció hace Como 5 años También de cáncer Pero el papá Nosotros le decíamos Papá a él ¿Por qué se lo decíamos así? Porque Por la crianza Claro Él en ese tiempo Trabajaba En el Santiago Centro Y Trabajaba en Casa Galvete En una casa De instrumentos musicales Entonces Él Estuvo en todo El proceso Nosotros del colegio Entonces sin duda Era un tremendo Se quedó A cargo de 4 hijos Solo Y después Más encima A cargo de los nietos Pero partiendo De este relato Creo que hay un tema Que es importante Tocar Porque a veces No se No se Se dimensiona El daño Que puede causar Y es una práctica Lamentablemente Más habitual De lo que quisiera Que a veces Se ponen a tirar piedras A las autopistas A los medios De transporte A los ferrocarriles A los trenes Sin causar Sin dimensionar Sin dimensionar El drama Que ello puede Ocasionar En una familia Como en este caso Aquí terminó Con el fallecimiento De la madre De esta familia Ahí hay Un tema Por favor Que nos tenemos Que hacer cargo Los padres De nuestros hijos Porque los niños A veces lo hacen Como un juego Otros lo hacen Por delinquir Otros lo hacen De inconsciencia Bueno No permitamos Que esto siga ocurriendo Erradiquemos Estas conductas Que son nocivas Y que traen tantos daños El poder De ir en un tren Movilizándose Hacia algún lado Como familia Que la mamá Haya ido en el centro Y cada hermana A cada uno De los dados De la mamá Y que esta piedra Cayera Justo en la cabeza De la mamá También es algo Muy potente Hay una tensión Sobre por qué Le pasó a mi mamá Desde chiquitita Entre estas dos hermanas Entonces También uno ahí Tiende a pensar Que desde pequeñas Hubo algo Que no se conversó Que no se habló Que no se puso Sobre la mesa Y recordemos Que en ese minuto Tú pasaste a ser La hijastra De alguien Hermanastra De alguien Ya no era su casa Entonces también Había una lucha Por la identidad Y por la pertenencia Que se empezó a perder Con el tiempo Pero igual Don Lorenzo Parece que hizo Un buen trabajo Porque ella A pesar de Las diferencias Con las hermanas De este duro golpe Que recibe la familia Ella cada vez Que lo nombra Dice mi papá Era mi papá Fue siempre mi papá Y después usted agrega Que además Ayudó con los nietos O sea De Arcio Un hombre bastante Bien centrado ¿No? Fue muy buen padre Así fue Sin lugar a dudas Así fue Toda la vida Se fue así Hasta el último Hasta el último Lamentable que no se alcanzó A casar con doña Juana Porque si hubiera casado Esta casa Hubiera quedado A nombre de él Hubiera sido el heredero Junto con las hijas Pero no fue así No se podía casar Él era casado ¿Cómo perdonamos? Porque ahí la culpa No es de nadie El único culpable aquí Fue el que lanzó Esa piedra Y rompió una familia Y ahora si a Dios No pasó a mayores Porque como dice La psicóloga Iban todos al lado de ella Y le cayó justo a ella Parece súper injusto ¿No? A todas luces Una injusticia tremenda Que un tercero ajeno Con algo que considero Malamente una diversión Termina 60 años después Destruyendo una familia Y eso también Es un hecho Fundamental Para ver Cómo Jimena Observa la realidad Jimena ve La realidad Siempre como aterradora Como dolorosa Y tiene En su discurso No sé si en el poco Tiempo que Ella conversó Podemos ver Que siempre se ve Como si fuera La víctima La que le han pasado Cosas malas Y a Jimena Le cuesta mucho O sea Por el rato que yo conversé Le cuesta mucho empoderarse Y decir ya Voy a salir yo de esto Está buscando Y de hecho Está aquí Una amiga Hermana de su iglesia Que viene a prestarle El apoyo Y la ayuda Porque ella sola Siente que no puede Venir desde sus ciudades De Angola hasta acá Ella no anda en bus Claramente Porque tiene estrés postraumático Viajar para ella Es una tortura Pero necesita siempre Un apoyo Y esa motivación interna De salir adelante De crecer De surgir No lo tiene Siempre te estás apoyando Buscando la asistencia De los demás Entonces Eso hace que aún Sea más difícil La relación con las hermanas Porque las hermanas Sienten Siempre tengo que estar La ayudante Siempre tengo que estar Sosteniéndola No solo las hermanas Los hijos también Y se vuelve Un ciclo vicioso Del que ella no puede salir Y esto fue terrible No solo para ella Sino que también para O sea Para todos los hijos De Doña Juana Pero señorita La hermana no la ayuda Ni nadie la ayuda Les pido una palabrita Y yo tengo dos hijos Tengo una hija Y tengo un hijo Y un día Ellos le Todos los 18 de septiembre Yo les hacía empanar Ellos querían La empanada La empanada La empanada Eran de horno Y frita Cuando un día Llegó el 18 de septiembre Y viene mi hija La Maggi Se llama Maggi Y el otro Se llama Andrés Y la Maggi Vino a buscarla Nomás Y se la llevó A su casa Ella no me habla Tampoco Cuando en eso Se quedó El Andrés Vino con la señora De él Con los niños Y cuando en eso Me dijo Ya pues me dijo Conversemos Terminamos de servirnos Y me dijo Mi hijo Terminemos Entonces ahora Los vamos a sentar Me dijo Porque vamos a conversar Entonces para mí Ha sido muy dura La vida Porque Me dijo Vamos a conversar Le dije yo ¿Pero qué vas a conversar? Le dije yo Si ya hemos conversado Todo lo que tú querías Cuando en eso Llega Y me dice Sacaste el bono Por hijo Fui a consultar Le dije yo Pero No me lo dan Le dije yo No tengo idea Por qué Me dijeron Que tenía aquí Unos dos O tres meses En paz Ya Después me dijo Ah me dijo Ya los vamos ahora Ya despídense De su abuela Ah pero te voy a decir Una cosa Yo cuando tú Te mueras Me dijo Yo no te voy A echar en un cajón Te tengo Podríamos seguir Con mil relatos Respecto a la mala relación Con sus hijos Pero alguna vez Se ha preguntado Por qué Señora Carmen Mire Antenamente Te había dicho un tema Desde la convivencia Si había convivencia Lo había ¿De qué me está hablando? En la convivencia De hermana Ah sí Sí había En el sentido De que Antiguamente Cuando ella Era casada Con mi tío Que nos estaba Un poquito Estaba separada Nosotros Íbamos de vacaciones Dos meses Íbamos de vacaciones Dos meses Íbamos a la casa Que vivía Ella anteriormente ¿Me entiendes? Y lo pasamos Bien Yo lo cuento Como niño En la edad Lo pasamos bien Con mi primo Todo ¿Me entiendes? Éramos de llevar Cosas Y de ayudarla Después últimamente Iba mi mamá Con mi otro hermano Que vive en Chillán También iban Y todo el tema Después ella ¿Si hubo una relación? ¿Si convivieron? Había una convivencia buena A mí me preocupa Había una convivencia buena Porque como dijo Su momento Que no había una convivencia No había un apego De hermana Si había Si lo había Y hasta su momento También lo hubo No me sorprende Lo que usted está señalando Porque concuerda Con lo que explicó Marisol Y también concuerda El relato de Marisol Con lo que ella acaba de hacer Y también Y lo que yo creo Espérame Y lo que yo creo Que Doña Jimena Y a lo mejor Doña Clara Que es su amiga Podrá tener Una visión Menos sesgada Y ayudar un poco A Doña Jimena Doña Jimena Tiene una visión de la vida Que solo le hace daño a ella Muy dura No, no, no A ver No he terminado de hablar No es Una visión muy dura Es una visión Victimizándose eternamente A la que perdió la mamá No fue usted Fueron cuatro Cuatro Los que están en problemas Con la casa No es usted Son cuatro Si usted tiene una mala relación Con sus hijos Señora, usted crió a sus hijos ¿Qué pasó? Que sus hijos Tienen una mala relación Con usted Porque los hijos No salen buenos o malos Algo hay Entonces Espera, espera, espera Sigo Sigo Conclusión Las cosas Son el resultado Son el resultado De lo que uno hace O deja de hacer Lo sano Es que cuando a uno Le ocurren estas cosas Uno piensa Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi grado De responsabilidad en esto? Es una forma sana De ver la vida Porque es una forma De uno hacerse cargo De lo que uno puede manejar Cuando uno ve la vida Como está Insinuando Marisol Y como podemos contatar En el relato Y en el relato del caballero Como ella Que la vida le pasa por encima Que la gente la perjudica Que los hechos la perjudican Bueno, como nada depende de mí Yo soy una víctima de la vida Y vivo la vida Como una víctima Eso es desperdiciar la vida Porque los hechos Nos pueden pasar a todos La diferencia está En cómo yo vivo esta vida Cómo yo vivo estos hechos Y yo siento que Para ti Quizás por falta de recursos Pero también por falta de motivación Te falta decir ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Y te lo digo, Jimena Porque cuando te pregunté Cuando conversamos ¿Y por qué no tienes relación Con tu hijo? ¿Qué pasa? No sé No sé ¿Y verdad que me tienes relación? Dame un segundo Porque ese no sé Es no quiero ver Porque si lo veo Me duele Pero yo estoy segura Que tú sabes Qué es lo que ha pasado Y si te haces cargo Y enfrentas esa realidad Yo te aseguro Que podrían volver A conversar Y a reconectar Pero sí es preferible ver Ellos no me quieren No sé por qué Mis hermanas no me quieren No sé por qué Exactamente Siempre vas a ser víctima Y siempre vas a estar por debajo Y te va a costar salir adelante Y lo que queremos Es una Jimena empoderada Muchas gracias Gracias Ojalá que doña Clara Recibe cerca de 42 millones de pesos Doña Maester A través de su hijo Según lo que usted nos explicó Ya interpuso una acción de partición en los tribunales Lo que nos va a obligar a tener que liquidar este bien en común ¿Qué es liquidar? Vender y repartir Exacto Hoy está esto ya en trámite Por lo tanto es inminente que esto ocurra La única forma que ustedes tienen de poder evitar esto Sería que de buena voluntad Por acuerdo entre las partes Ustedes decidieran comprarle a esta señora O decidieran Y también comprarle a doña Esther Pero si ustedes no están en condiciones de poder comprar Lamentablemente Este otro camino es inevitable ¿Van a llegar a juicio de partición? Sí Exacto Sí, porque no hay un acuerdo económico Y tampoco está la posibilidad Claro Puede que lleguéramos a un acuerdo económico Pero necesitaría muy imperiosamente Que ustedes tuvieran la capacidad de poder pagar eso Acuerdo económico se puede Pero no así como lo pide ella Así a tiros Así plata inmediato Y doña Esther seguramente se está demandando Porque también lo quiere inmediato Entonces aunque llegara a acuerdo con ella No se llevó a un acuerdo con ella también ¿Y? Pero ¿Cuánto se llama? Ella nos ha acercado también Porque fuimos a hablar personalmente Yo con mi hermano Ya, entonces no ha llegado a acuerdo Le propuso usted Sí, pero ella me dijo sí ¿Y por qué demandó? ¿Ah? ¿Y por qué demandó? Porque la demanda estaba Cuando nosotros fuimos a hablar de ese tema La demanda estaba Si cierra con ella, maravilloso Si convence a doña Jimena, maravilloso Por ahora hay una demanda en curso Que tiene la misma finalidad Así que esta de conversación Espero que le sirva humanamente Pero judicialmente Pero judicialmente ya no hay mucho que hacer Más que dejar que el juicio ande Y que la posibilidad siempre está latente En cada una de las audiencias del postpartidor Ustedes puedan hacer la misma oferta Y que quizás las partes estén llanas a aceptar Y con esto nos sacamos Gracias Seguramente usted nos está viendo desde la casa Y seguramente está con algún antojito De algo calentito O también de algo dulce O algo con un poquito más de carbohidrato Bueno, eso pasa en esta temporada Como esta pregunta que también nos dice ¿Debemos adaptar la dieta de nuestros hijos pequeños A causa del frío? ¿Será o no? Le fuimos a preguntar a los especialistas de Clínica Indiza La nutrición de los niños es importante Tanto en verano como en invierno Por lo tanto tenemos que seguir colocando La misma atención a que esta sea variada y completa Así que hay que recordar Que deben consumir al menos 3 porciones de fruta De distintos colores Para mantener los niveles de vitamina estables Así como 2 porciones de vegetales en el día Por la misma razón Otra vitamina importante durante el invierno Es la vitamina D Es así como hay que asegurar en la dieta El consumo de pescados Como el atún Las truchas El salmón La caballa Y también el consumo de lácteos Que en estos momentos Viene con una suplementación de vitamina D Ojo Con las galletas Los chocolates Y todas las cosas que los papás relacionan Con más calorías Y más calorcito para el invierno Que en conjunto con una menor actividad física Van a hacer que los niños puedan subir de peso Otro punto importante Es la temperatura de los alimentos La verdad es que consumir los alimentos A temperatura ambiente No genera ningún problema Por lo tanto los niños No necesariamente tienen que consumir Una leche caliente en el invierno Antes de ir al colegio Al contrario Si los niños vienen con frío Es bueno proveerles de un alimento O un líquido tibio Que los va a ayudar a regular mejor la temperatura Un tema bastante frecuente Acá con nuestro programa Y un tema de más Que afecta muchísimo a nuestra sociedad Y a miles de mujeres Es la pensión de alimento El cobro de la famosa pensión de alimento Y por eso queremos hablar hoy Acá en el estudio Sobre el pago efectivo de la pensión de alimento Y ya tenemos el honor de estar acá Con la ministra de la mujer Doña Antonia Orellana Bienvenida ministra Muchas gracias por venir a hablar De un tema tan tan importante Que es el pago efectivo de la pensión de alimento Nos tiene a todos súper esperanzados Pero por eso creo que es importante Hablar del paso a paso Este es un trámite Que se debe hacer en el tribunal ¿Cierto? Así es En tribunales de familia Desde el 20 de mayo Ya está disponible El procedimiento Que tiene varios pasos Que es muy importante explicar Porque Paso cero Esto es un nuevo mecanismo Para causas que ya fueron conocidas Por un tribunal Exacto Entonces si usted tiene una pensión De común acuerdo De buena onda Formalícela Sí Es muy importante Pasar por tribunales En el caso de que No haya una mediación Hay que iniciar la mediación Y aprovecho recordar Que en casos De violencia intrafamiliar La mediación se declara frustrada Inmediatamente Exactamente Formalice el acuerdo Porque no hay que hacer Que se le ocurra Incumplir al caballero Y ahí usted va a poder Utilizar estas herramientas ¿Cómo se activa? Suponiendo ya que tengo Una pensión de alimentos Fijada por un tribunal Y hay un incumplimiento Bueno entonces Tenemos un monto De pensiones de alimentos Que está fijado Por el tribunal Tenemos al menos Un mes Desde el 20 de mayo En el que esto Se ha incumplido ¿Por qué digo Desde el 20 de mayo? Porque probablemente Alguna de las que me está Escuchando Ya hizo la solicitud Y el tribunal Le dijo No alugar Reiteresen su oportunidad ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no se cumplía el mes Desde el 20 de mayo Entonces Pasó el mes Y ahí podemos ingresar A www.pejud.cl La vamos a anotar Que es la página Del Poder Judicial Y arribita Ustedes van a encontrar Trámite Fácil Que es el portal De trámites online De los tribunales Entonces ustedes entran Con su clave única Puede ser su clave única La de su abogado representante O la del niño o niña Que son los intervinientes En la causa Ya Y también aprovecho Que si hay alguien Que no sabe cuánto debe También puede entrar Con su clave única Y mirar en qué estado está Entonces Entramos a la página Del Poder Judicial Nos fuimos a Trámite Fácil Elegimos Tribunal de Familia Porque está el laboral Está el penal Elegimos Tribunal de Familia Y el primer paso Es pedir al tribunal Que liquide la deuda ¿Qué quiere decir Que liquide la deuda? Que el tribunal dice Este es el monto Este es el monto Que se debe El deudor o deudora Va a tener tres días Para poder responder Y si no Se fija El monto Ya Esto lo que hace El tribunal Es ver Este señor Tiene que pagar X Y ha pagado X Entonces Compara Lo que debía haber pagado Con lo que efectivamente Ha pagado Y eso establece El monto Adeudado Si es que lo hace Eso establece El monto De la deuda Ya Establecido El monto De la deuda El caballero Va a tener tres días Para objetar Reclamar O pagar Excusarse O pagar O llegar a un acuerdo Ya No lo hace Pasamos entonces Al segundo paso Que es congelar Las cuentas Del deudor Aquí Hay que entrar Trámite fácil Y apretar el botón Solicitar Medidas De retención De dineros Al alimentante Perfecto Entonces Ya después que solicité La liquidación Tengo la liquidación No se presentó Ningún escrito Que contenga Un conflicto Entre las partes Porque puedo decir Yo no estoy de acuerdo Yo no le debo tanto Yo pagué Yo aboné Mira el señor tribunal Fui ayer Al banco a pagar Si no pasa nada de eso Pasamos Pasamos entonces Y solicitamos nuevamente Nosotros como A creedora Solicitamos Que se le congelen Las deudas Al deudor Es importante Que cuando aquí Hablamos de instrumentos Financieros Que suena Suena muy importante Suena muy elegante Y de altas esferas No más Aunque este es un problema Que es transversal A toda la sociedad chilena Recordar que nuestro país Tiene una tasa De bancarización Muy alta La mayoría De las personas En Chile Tiene al menos Una cuenta vista O una cuenta root Y la ocupa Y la ocupa Sobre todo Después de la pandemia Donde la tasa De digitalización Subió mucho De digitalización Bancaria ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pongamos Dos hipótesis Alguien que trabaja En un oficio Que es técnico En algo Y trabaja por boleta O incluso O incluso no da boleta O incluso no da boleta Porque el maestro Que uno llama a la casa De repente no le da boleta No dependiente Pero te dice Transfiérame el pago ¿Pero cómo le pagamos? Le pagamos Vía transferencia A su cuenta Y da lo mismo Si tiene tres cuentas Porque esas se van a detectar Por la sermente Por eso era importante Aclarar ese punto Que me pareció súper interesante Porque eso va a hacer Que esto Sea bastante factible Y no sea un caso Único Son casos más bien Comunes Y con la retención Y congelamiento De su cuenta Vamos a pasar Al paso siguiente Que es finalmente El más importante Que uno busca Que es el pago De la deuda ¿Qué entra aquí? Dineros en cuentas corrientes Cuentas vistas Depósitos a plazo En la cuenta RUT También hablábamos Cuenta RUT Cuenta Vista Ahorro previsional voluntario Y bueno Instrumentos más sofisticados También Como los fondos mutuos U otros Pero que ya son En el caso Si acá no hubiera nada Solo en ese caso Solo en el caso Que no hubiera nada acá ¿Cierto? Pasamos finalmente A los fondos de AFP Así es Esto fue un Esto ya es el mecanismo Especial De pago Cuando ya en verdad Había una conducta Reiterada De no pago O de pago Incompleto Que el famoso goteo Sí Ahora el goteo No se va a contar Como pago Qué bien Pagar es pagar Siempre digo acá Pagar el total Eso de ir abonando No es el pago De ir abonando Por pedacitos Para evitar el pago total Era una táctica de evasión Sí A la larga Y en el caso De que no tengan nada En los instrumentos financieros Ni en la cuenta RUT Ni en la cuenta Vista O el depósito a plazo En nada Entonces podemos Como mecanismo De última ratio Y aquí voy a explicar Por qué Vamos a pasar A los fondos de la AFP ¿Por qué? Porque nuestra constitución Señala que Los montos De los fondos de pensiones De los cotizantes Deben ser sólo Utilizados Para pagar Pensiones De jubilación Pero aquí lo que Hemos establecido Es que hay un conflicto De derechos ¿Qué derechos Vas primero que el otro? El derecho preferente Del niño o niña A recibir los fondos Que necesita Para su Desarrollo integral Versus un derecho A una pensión futura El derecho a la infancia Siempre es preferente Porque bueno Como decía Gabriela Mistra La necesidad de los niños Siempre es hoy Claro Mientras menos Quede para jubilar Menos Menos se va A poder Ordenar De retiro ¿Por qué? Porque si no Vamos a ser Todos y todas Quienes paguemos Quienes fomentemos Esa irresponsabilidad Del deudor ¿A través de qué? A través del pilar Solidario Hoy conocido como Pensión Garantizada Universal Y por lo tanto Estableciendo tramos Y plazos Para que se recupere La cotización A cierto colchón Vamos a estar también Cumpliendo con No Incentivar A través de una PGU La irresponsabilidad Sino que agotar Las instancias Para que el deudor Pague hoy Volviendo a la frase Con la que Comenzamos esta conversación Antes las mujeres Tenían que hacer Un recorrido enorme Para poder lograr Este objetivo Hoy La frase de ustedes Ya no está sola Hoy son los tribunales El Estado Quien está ayudando A las mujeres Para que puedan Efectivamente Poder cobrar Estas deudas Así es Una de las cosas Que nos propusimos Cuando planteamos Esta ley Fue pensarlo Desde las usuarias Maravillosa noticia Si usted quiere Más información Sobre todo Lo que hemos conversado En pago De deudas De alimentos Punto CL Servicio creado Por el ministerio De ustedes Me imagino Para dar información A las usuarias Ministra Antonia Orellana Ministra de la mujer Muchas gracias Por venir a explicarnos En persona Un tema tan importante Para nuestra audiencia Así es Muchas gracias a ustedes Por darnos el espacio Para poder llegar a más mujeres Siempre va a ser así Estas hermanas llevan Años sin resolver Sus diferencias ¿Será esta mediación La que ponga un fin A este conflicto? Muy buenas tardes A la generación Doña Rosa Doña Juana Doña Aurora Doña Ema Bienvenidas a todas Buenas tardes Buenas tardes Señorita Carmen Gloria ¿Cuál es su caso? El caso de Venimos por La herencia De mis padres ¿Ambos padres fallecieron? Sí ¿Cuándo fallecieron? Mi mamá Mi papá Ema Y Juan Enna Enna del Carmen Yo la conocí Por Emma Por Emma ¿Y cuándo fallecieron ellos A su tiempo? Sí Mi mamá Era 29 años Y mi papá Era 40 años Hace harto tiempo Sí ¿Y cuántos hijos Tuvieron su papá Y su mamá? Ocho Ocho hijos ¿Todos vivos? Siete vivos ¿Y el que falleció? ¿Tuvo señora hijos? No Ya O sea Son siete partes Sí Siete partes ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que quiere usted hacer Con esta herencia? ¿Esta herencia está compuesta Por una casa? Sí ¿Qué quieren hacer con esa casa? La casa Que era de mis padres Mi hermana Toda la vida Vivió ahí Y resulta Que queremos nosotros Vender la casa De que ella nació Vive en la casa Ambas son hijas Hermanas Sí Hermanas Por eso dije hermanas Doña Rosa y Doña Juana Claro Entonces yo lo único que quiero Es que vendan la casa Para que no hagan más peleas Resulta que ella vivió Todo una vida en la casa ¿Y por qué No tenemos derecho Al resto De la De disfrutar la casa Que los dejó a mi mamá Y mi papá? Sí Pues Lo tenemos que No sé Resulta que mi madre En vida Le dejó la casa a ella Y mi cuñado No quiso hacer los papeles Ellas saben eso Ella Dice la verdad Que tú Todo el año O sea Todo el tiempo Viviendo ahí Sí es verdad Pero cuidando a mi mamá Porque nadie Nadie Incluso yo Lo dedicamos a cuidar A nuestra madre Ella se dedicó A cuidar a mi mamá Y a mi hermano ¿Usted es hermana de ellas? Sí ¿Por qué dice que su cuñado No quiso hacer los papeles? El marido de ella ¿Y por qué el marido de ella Debería que sea un papeles? Porque mi mamá Le pidió A mi cuñado Porque ella era menor de edad Que por favor Hiciera los papeles Para que la casa quedara Al nombre de ella Si los papeles Lo tendría que haber hecho su madre No su cuñado Sí Es que mi mamá Estaba muy enfermita No podía ni pararse No estaba enferma Mi mamá siempre En vivo enferma Le dijo así No estaba enferma No, no, no Mi mamá No estaba enferma Entonces ese es el tema Eso es lo que está pasando Es que es poco real Su discurso Porque ¿Qué papeles Tendría que hacer su cuñado? Señorita, yo le estoy diciendo No, he terminado la pregunta ¿Qué papeles tendría que hacer Su cuñado? Traspasarle el nombre De la casa a ella ¿Cómo? ¿Cómo le iba a hacer? Mi mamá ¿Pero cómo le iba a hacer su cuñado? Es que ella le estaba pidiendo ayuda A mi cuñado Porque ella era menor de edad ¿Y qué tendría que hacer su cuñado? Ayudarle a ella Llevarle a hacer los papeles Que correspondían Porque ella no podía ir sola Ella le decía Yo Todo lo que usted me dice Es irrealizable Nadie puede vender una casa A un menor de edad Punto uno La señora acaba de decir Que era una venta ficticia O sea, no se le iba a pagar A su mamá por esa enfermedad Por esa casa Por esa transacción Segundo Tercero Si la señora no podía Ir a la notaría Jamás iba a poder ir a firmar Por lo tanto El contrato era irrealizable Cuarto Si vivía tanta gente En la casa Incluido siete hijos ¿Cómo no iba a haber Nadie más A quien le iba a poder pedir Ese trámite? No señorita O ese supuesto trámite Entonces Bien sospechoso Lo que usted me dice ya Bueno el asunto es que la señora Como sea No hizo la transacción Exactamente Y finalmente esta casa Fallece O sea, la señora fallece Dejando esta casa Como herencia A ella A sus siete hijos Sí Son siete hijos Y de los cuales Dos por lo menos Que están acá Quieren vender Mi hermano Pedro También quiere vender ¿Sí? Sí, también Mi hermana Ana también Yo vengo porque Yo la amo No por interés Qué bueno Pero estamos hablando De la casa No de que Quieren más a quien Mi hermana Toda la vida Vivió ahí Mi madre En vida Le dejó la casa a ella Yo lo único que hiciera Es saber Por qué ella No quiere vender la casa ¿Sabe por qué? Porque ella va a quedar en la calle Con otro hermano más ¿Y por qué? No tenemos derecho al resto ¿Pero qué le va a perjudicar Si mi hermana Tiene la mesa a casa? No, mentirosa No seas mentirosa Menos mal que mi hermana Imagínense Si fuera mi enemiga ¿Sabías que puedes expresarte Con las fragancias de Poet? Sí, porque mezclando Alegra tu día Con la banda Puedes expresar Sensación de energía En tu casa Descubre más fragancias Para expresarte En Poet.com Bueno, el asunto Es que la señora Como sea No hizo la transacción Exactamente Y finalmente Esta casa fallece O sea, la señora fallece Dejando esta casa Como herencia A ella A sus siete hijos Sí Son siete hijos Y de los cuales Dos por lo menos Que están acá Quieren vender Mi hermano Pedro Mi hermano Pedro También quiere vender ¿Sí? Sí, también Mi hermana Ana también Yo vengo Yo vengo porque yo la amo No por interés Qué bueno Pero estamos hablando De la casa ¿No? De quién más a quién Eso No Ya Entonces quiere vender Quiere vender Doña Rosa Sí Doña Juana Sí Don Pedro Sí Y Doña Ana Sí ¿Sí? Sí ¿Cuatro de siete Quieren vender? Sí Y sabemos que no quiere vender Por lo menos Doña Aurora y Doña Ema Segur lo que están diciendo Y Fernando Núñez Me gustaría saber ¿Por qué no quieren vender ellos? Fernando Núñez también También quiere vender Cuatro vender Y tres no Sí No quiere vender Fernando Núñez ¿Se va a vender igual Si llegan al juicio Para extensión? Sí Yo lo único que hiciera Es saber ¿Por qué ella No quiere vender la casa? La razón Y otra cosa Que no tiene nada que ver Mucho al caso Lo que a mí me ha dolido Toda la vida De que yo De que ella supe Que se casó Que ella Le vendían el pan A mi madre Le vendían el pan Porque mi cuñado Que digo Le vendía el pan Le dijo un día Le dijo Oye Le dijo ¿Trajiste la plata Del pan Que le llevaste a tu mamá? Sí Yo quedé helada De esa vez Que he tenido ese dolor Yo nunca a nadie Se lo conté A ella se lo comenté Sí ¿Por qué le vendía Su propia hija Su yerno Le vendían el pan A mi madre? Viviendo en la misma casa Viviendo en la misma casa El mismo yerno Que querían que fuera A llevarla a la notaría Y dijo que la había llevado A un abogado Me permite Jamás le hemos vendido el pan Yo No Si la vendía Aurora lo vendía Déjame hablar por favor No Yo regalo el pan En la casa Ahora A todos Ahora Ahora Y yo cuando mi mamá Estaba en fe Ahora Ellas no estaban Ahora Ahora Ellas se fueron No Aurora Cuando yo fui a ahorcar la plata Fui a ahorcar la plata Aurora No mentirosa No sea mentirosa Porque también La comida también le vendía Déjame hablar La comida también le vendía A mi mamá El yo ni me decía a mí Cuando mi mamá Ella quedaba embarazada Mi mamá siempre Claro que me cuidaba Que la cuidaba De los que embarazó No mentirosa Ahí algún problema A los nueve meses Y yo Que ha embarazado Después que ha embarazado Después que ha embarazado Después que ha embarazado Después que ha embarazado Pero resulta que ella Está diciendo Porque pura envidia No Yo siempre Yo hubiera tenido mi casa Señora Ninguna de las dos Me ha dado ningún argumento Que tenga que ver Con lo que estamos conversando A ver Silencio Silencio Porque ella va a quedar en la calle Con otro hermano va Señora Las cosas no funcionan Como usted quiere que funcione La ley no tiene Interpretaciones amorosas Es una sola y para todos Así que aunque a usted le moleste Y aunque ella viva en la casa Y aunque ella quedara Sin un lugar donde vivir La casa Se va a vender igual En un juicio de partición Retomando lo que le estaba diciendo Si ella tuvo Diez hijos Veinte por los Doscientos embarazos No tiene nada que ver Con lo que estamos conversando ¿Para qué me cuenta Cada uno de los embarazos De los partos Y de las veces Que No tiene que ver Ella no ha dicho Que su madre No la ayudó O no fue cordial con ella No lo nombró En ningún minuto No está en discusión Aquí lo que está en discusión Es que su madre Dejó una casa Sin testar Por lo tanto Es para todos los herederos ¿Cuántos son? Siete Cuatro quieren vender Y tres no Y la señora pregunta ¿Por qué no quieren vender? Para no guiar a ella en la calle Y eso Perjudica a todos los hermanos Solo la beneficia a ella ¿Pero qué le va a perjudicar? Si mi hermana tiene la mensa Tiene cualquier arrendatario Señorita Y bueno ese problema Yo no más No problema tú Yo me saqué la mugre Trabajando Yo me saqué la mugre Trabajando Y por eso tengo Lo que yo tengo No le pedí un peso A nadie Ni a ti Ni a nadie Bajo esa lógica Me costó a mis padres No La casa mía La casa mía es mía ¿Por qué te aprovechas tú Solamente tú Si sabemos Seis hermanos más Si porque naciste Está ahí ¿Qué lo aprovechamos? No No ¿Ariendo pagáis? ¿Los pagáis? ¿A nosotros ariendo? No, no los pagáis nada Pero si soy de mi madre Ni padre No, no ¿Tienes que pagar el Pedro también? El Pedro también Viene de la casa El Pedro me dijo Si tengo que pagar Ariendo Les pago ariendo chiquilla Ah Pero Eso fue lo que me dijo el Pedro Rosa Yo no la escuché decir Esa palabra Una, 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 otra Vendríamos a la casa Muy linda Pero malas que son No somos malas No ¿Malas somos? Venimos por la herencia Que nos dejó nuestro padre No más Mi madre No corresponde No más Como hija No 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 corresponde No más No importa Venimos a hablar de la herencia Nada más Ya pues Eso No, no, no Si tú hablas de otras cosas No se puede hacer eso No importa Nunca te sacrificaste Porque vamos a vender la casa Nada más Nada más Si lo único que queríamos vender la casa Para que se terminen los problemas No hay problemas que hay ahí No hay problema Usted hace los problemas No hay problema Ojalá habría estado aquí Pedro No hay problema Que no sabe cómo está No hay problema ¿Qué problema hay? No hay ¿Qué? ¿La voy a molestar yo a sus casas? No, no se trata Ah, ¿lo voy a hacer? ¿Aquí vas a apagar el agua? ¿Aquí vas a apagar la luz? Quiero mi lugar Ah Quiero mi lugar Su herencia Quiero mi herencia Ah Queremos nuestras partes Yo se lo he visto Qué envidia Qué envidia Qué envidia tenía Sí, hay mucha envidia Demasiada Pero medio justo, Lola Siete herederos Sí, señorita Cuatro Quieren vender Tres No quieren vender Porque no le jomé Estos tres Que no quieren vender Usan la propiedad Exactamente Pero ellos dicen Pero pagamos luz y agua Y el arriendo Usan la propiedad Es decir Perciben los réditos de la propiedad Disponen de la propiedad Si yo no quiero vender No se vende ¿Y los otros cuatro? Nada ¿Es justo? No ¿Parece justo? No Bajo la lógica Que ustedes ocupan Si usted tiene dos camas La sociedad debiera quitarle una Si usted tiene tres televisores La sociedad debiera quitarle dos Porque usted dice que las señoras No tienen derecho O que ellos no tienen derecho Porque tienen otras casas Porque no necesitan No es la necesidad La que hacen hacer el derecho Es la disposición legal Yo solamente La disposición legal No son malas personas Las personas que exigen sus derechos No son malas personas Las mujeres que persiguen a los papitos Que no pagan la pensión de alimento No son malos hijos Los hijos que reclaman el pago De la pensión de alimento No son malos hermanos Los herederos que quieren que se reparta Justamente una herencia No es envidia La búsqueda de un derecho Es una facultad que entrega La legislación y la ley Quien pretende venir Fuera de la ley Si está equivocado Si está muy errado Quien pretende que la justicia Solo lo favorezca a él Si está equivocado Y eso Hasta ahora En el relato Son solo ustedes Es falta de cariño De hermano Que pase nuestra psicóloga Marisol Sagredo Mala persona Que Dios te castigue No hay ningún problema aquí Claro, para ellas no Si ellas están absolutamente beneficiadas Con esta situación Lo que cuesta entender Digerir Es que todos son hermanos aquí Sí Y criados con el mismo techo Con el mismo padre Con la misma madre Y llevándose bien inicialmente Hasta que empiezan a haber Estos conflictos Por la herencia ¿Acaso el cariño tiene precio? Y aquí nos topamos nuevamente Con la herencia Que hablamos que Tiene que ver con una deuda de amor ¿Por qué? Porque Emma y Aurora Todo el rato dicen Sobre todo Emma Más que Aurora Que ella dedicó su vida A cuidar a la mamá Que se pospuso por la mamá Pero a mí me queda dando vuelta Aurora Algo en la cabeza Tu mamá falleció Cuando tú tenías que dar No me acuerdo Lo conversamos Y me dijiste ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 54 ¿54? Sí Fíjate Carmen Gloria Que Aurora me dijo Que tenía 15 Cuando falleció la mamá Si tú Hubieses tenido 15 Cuando falleció tu mamá Es que como niña Te habría tocado Algo terrible Horroroso Pero tú ya estabas casada Y podías salir adelante Entonces tu vida No quedó Solapada No quedó escondida Por el dolor De la muerte de tu mamá Porque no es que eso Te haya impedido Salir a la vida Hacer tu vida Tener tu familia Trabajar Tener tu casa Tus cosas Pero es como que Ese hecho A ti tuviese marcado Para el resto de la vida Y no has podido despegar Tú me dijiste Que tu gran dolor Desde el que no has podido salir Es que murió tu mamá Pero no puedes Quedarte arraigada A ese dolor Sin crecer Porque está bien Si usted tiene 54 años Nació en el 69 Por lo tanto Tenía 25 años Cuando su mamá Falleció en 1994 Perdón Nací yo en el 68 Entonces tenía 26 años Cuando su madre falleció No fue toda una vida Dedicada al cuidado De su madre Ni era una niñita Pequeña Indefensa Cuando su madre falleció Por lo doloroso Que la perdía una madre Primero dijiste 15 Ahora dices 26 Pero a los 26 Todavía tenías Mucho que hacer ¿Por qué a los 26 Se acabó tu vida Y dejaste pensar En tu futuro En tus proyecciones En qué es lo que querías hacer En qué es lo que podías hacer No lo pensaste Te quedaste inmóvil Esperando que De alguna manera o otra Tus hermanos Dijeran Sí, nosotros te vamos A dejar la casa Era el deseo de mi mamá Deseo de mi mamá Y yo soy testigo Que era el deseo de ella Yo podría haber tenido casa Pero ellas sabían Que mi hermano era Tenía problemas En cualquier momento En cualquier momento Él la podía matar Porque tenía problemas Usted puede seguir Excusándose Y eso Lamentablemente No me estoy excusando Lamentablemente Solo la daña A usted Sí, son excusas Cuando uno quiere hacer algo Encuentra mil razones Y cuando uno no quiere Encuentra mil argumentos Usted Está dando solo Argumentos Para no hacer nada Y la única dañada Con eso Es usted mismo Nadie más que usted Porque la ley Protege a sus hermanos La van a sacar De la casa igual La casa se va a vender igual Se va a repartir igual Por las buenas O por las malas Pero la que no va a aprender A manejar su propia vida Es usted Entonces la única Perjudicada Con esa actitud De decir Yo me pasé la vida Cuidando a su mamá Falso Su mamá falleció Cuando usted tenía 26 años Y hoy día usted tiene 54 Se ha pasado la vida Lamentándose por algo Que no pasó Sí Me quedé abandonada Cuando mi madre se murió Falso también Tenía 26 años Y ya estaba La suficientemente Grandecita Para tomar las riendas De su vida Ni un argumento Ni el otro Son válidos Sin perjuicio doloroso Que es a cualquier edad Perder a una madre Entonces es una muy mala excusa Todos sus otros hermanos También perdieron a su madre Su mamá no era mamá suya Exclusiva Era mamá de todos De siete Y lo más bien Que salió más adelante Con el dolor Que todavía tenemos Yo creo Emma Que yo entiendo Estás tratando de protegerla Pero a veces La sobreprotección Hace que la gente No se mueva Y en el fondo ahora Está en este dilema Y aquí viene mi pregunta Aurora ¿Qué es lo que vas a hacer Si tienes que salir De esa casa? ¿Lo has pensado? ¿Tienes un plan? Sí ¿Ya? ¿Cuál sería tu plan? Está aquí en mi mente No más Es como que yo le fuera A decir a la casa comercial Yo voy a pagar Pero ¿Cómo? Yo lo voy a pensar ¿Sabes por qué? Mientras tanto lo piensa La van a demandar Y le van a hacer Un acobro ejecutivo Aurora Lo importante Es tener planes Y luchar por los planes Exactamente Si quieren vender Si piensen Todo eso Lo que le están diciendo A ellas Tienen que decir Al Fernando Al Pedro Que está viviendo ahí También Tienen que tener planes Pedro tiene su casa Tiene parcela Tiene su casa Ellas saben Fernando no tiene Donde vivir También tienen que decirle eso Tienen que tener casa Pero eso no es problema Del resto Es problema de cada uno Tenemos que cambiar Esa es lógica Aquí como que la atacan A ella nomás Y ellas son dignas Ellas no hacen nada Si usted supiera Cómo son ellas Eso es en su versión Donde existe el bueno Y el malo En mi versión Existe lo legal Yo sé que no viene al caso Pero como usted no escucha Lo que hablamos Y simplemente viene A contra argumentar En favor de su hermana A defender lo indefendible No se produce el diálogo Aquí nadie está diciendo Que alguien es bueno Y que alguien es malo La ley no es buena Ni mala Es ley Punto Y el derecho De los otros herederos Es vender No necesitan tener mayoría No necesitan ponerse de acuerdo Basta que uno Presente un juicio de partición Y esto se va a vender igual Si la señora El caballero Si don Fernando Si doña Aurora No tienen planes Problema de ellos Aquí tenemos a una A doña Emma Y le estamos preguntando Si tiene planes Porque ella es la que Ha argumentado Ha argumentado Sus decisiones En razón de decisiones De otros No de ella Ve que no le gusta escuchar Y si no le gusta escuchar Aquí vino A pelear A usted no le gusta Escuchar tampoco Señora Le he dicho mil veces Estamos hablando De una herencia De algo legal Y usted insiste En contarme cosas Que no tienen que ver Con el caso Para aquí O sea Usted le pone oído A ella nomás Todo lo que yo Ya cuénteme algo Que tenga que ver Con el caso No me cuente Cuántas veces Cuidó a la guagua Ni cuántas veces Cuántas guaguas Tuvo la señora Ni con cuántos señores Intimó la señora Cuénteme algo Que tenga que ver Con el caso Ella quiere vender Para tirarla a la calle A ella Por eso quiere vender Porque ella Le tiene mal a ella Y yo no sé Por qué le tiene mal A ella nunca le ha dicho nada ¿Cómo se lo digo? No, no le tenemos mal Es mal Disculpe señorita Carmen Gloria No le tenemos mal Porque nacimos De la misma madre Y lo que estamos reclamando Es nuestra herencia Que nos dejó nuestra madre Mamá Yo creo que es Insuputuosa esta discusión Hay gente que va por la vida así Pensando que los que me quieren Y los que no me quieren Que no me dejan Que nadie me ayuda Que nadie me da nada Y son mal educadas Y eso no hay como cambiarlo No sé si tú encuentras Que te hagan una posibilidad Yo creo que Emma Y yo creo que Tienen que pensar En que Por lo menos desde la psicología Carmen Gloria explicó Desde lo legal Desde la psicología A mí La que me complica ahora Eres tú Porque tú eres la que está Detenida Indefensa Y lo que yo necesito Es algo que deberías Haber hecho antes Es pensar Y empoderarte Y decir Vamos Sí Yo quiero lo que sea mío Etcétera Porque no quiero tener problemas Con mis hermanos Porque mi mamá No me dio el papel legal O sea No lo quise hacer Está bien No lo quisiste hacer No existe Punto Ok No lo quise hacer Porque yo sabía Que se iba en la entidad De ella No, no sabía No sabía Que no se iba en la entidad Tú siempre dijiste Igual que la Emma Un día me dijo Claramente La Emma me dijo Yo Si hay plata Por entre medio Yo me olvido de la Lola Sí o no Porque yo tengo nietos Así Eso me lo dijo La Emma Una vez Así me dijo No Emma Tú misma me lo dijiste Señora Para que entre En esa discusión El papel no existe No existe No existe Punto Ya No hay papel No hay testamento No hay compraventa No la hay No existe No porque la señora Promete y diga Y traigan aquí Una grabación Con su madre Diciendo que efectivamente Se lo quería dejar No existe Legalmente No lo hay Legalmente Esto es De siete hijos Le guste Y le disguste A quien sea Si hay plata Por entre medio Yo me olvido De la Lola Sí o no Porque yo tengo nietos Así Eso me lo dijo La Emma Una vez Así me dijo No Emma No señora Para que entre En esa discusión El papel no existe No existe No existe Punto Ya No hay papel No hay testamento No hay compraventa No la hay No existe No porque la señora Promete y diga Y traigan aquí Una grabación Con su madre Diciendo que efectivamente Se lo quería dejar No existe Legalmente No lo hay Legalmente Esto es De siete hijos Le guste Y le disguste A quien sea Bueno Solo yo te lo digo Para que te pongas En acción Porque me preocupa Yo quiero que estés bien Y esto va a seguir Estando en conflicto Por tanto Llegó el minuto En que te empoderes Eres joven Puedes hacer muchas cosas Y créeme Que así te vas a sentir Mucho más orgullosa Porque es algo Que tú Hiciste para ti No lo heredaste De otra persona Sino que fue Un trabajo propio Y le tapas la boca A tu hermana Yo lo único que pido Que si ellas Quieren vender Y que no sea tan caro Que me digan En cuánto Para poder yo Ver los medios Para poder Pagar Lo que ellas Piden Pero que no sea mucho El valor justo Es el que tienen que vender Algo más cargado Que la madre La Rosa dice Que van a 70 millones A casa No dije No dije Sí Sí, tú dijiste Sí No, porque está evaluada En 21 millones No Uy, qué mentira No me digas Bueno No crees No crees No crees No crees Aquí está el avalúo fiscal 59 mil Ahí está la casa 36 pesos Aunque a usted Esa es la casa Le dé mucha risa Ese es el documento oficial Emitido por el servicio No, yo no me río Por eso sí Respecto al avalúo comercial Respecto al avalúo comercial Eso tiene que ser realizado No a ojo Sino por un profesional Y nosotros contamos Con la colaboración Del Instituto Inmobiliario de Chile Y don Esteban de Barbieri Nos hizo un informe De estimación de valor comercial Que les invito a ver Hola Carmen Gloria La producción del programa Se ha puesto en contacto Con nosotros Para poder apoyarlo Respecto a una estimación De valor comercial De una propiedad Ubicada en Puente Alto Hemos analizado la propiedad Su entorno Y las características Del inmueble Y hemos podido encontrar Una estimación de precio La cual haremos llegar En un formato de informe Al programa Para que puedan tomar La mejor decisión en su caso Y aquí lo tengo Aquí está el informe De la estimación De valor comercial De la propiedad Que son 77.482.119 pesos No era risorio Lo que decía la señora Efectivamente El avalúo fiscal Como ella dijo Veintitantos millones Y el avalúo comercial Como ella adelantó 77 millones 77 millones Son todos hijos De la misma madre Por lo tanto Se divide en siete partes A cada parte Le corresponden 11 millones Nadie se adivino Para poder Resolver eso No Nadie En un juicio De partición Si ustedes no concurren A la venta Se va a vender igual El juez partidor Va a vender igual Va a poner Esto a la venta Va a realizar Todos los trámites Que correspondan Si nadie se presenta La primera vez A ir a fijar Una segunda fecha De remate Donde va a rebajar El precio Y va a ir rebajando El precio Según lo habilita La ley Hasta que La propiedad Finalmente Se venda Y en lo que se obtenga De ese remate Se va a repartir En siete partes Iguales El juicio De partición Tiene la dificultad De que el juez Tiene esa facultad De ir rebajando El precio Ir rebajando El precio Y mientras Se lleva El proceso Adelante También corresponde Que empiece A cobrar Un arriendo Por el uso De los herederos Que estén viviendo En la propiedad En este caso Hay tres herederos Viviendo ahí Esos tres herederos Van a tener que pagar Un arriendo En favor De los otros cuatro Que no viven ahí O en favor De la masa Repartir Finalmente Eso es lo que Establece la ley Eso es lo justo ¿Y de cuándo Empezaría Señorita Carmen? Desde que uno Presenta La acción O la petición De designación Del juez árbitro Hay que notificar A los otros herederos Luego se produce La designación Del juez árbitro Y cuando El juez árbitro Asume El encargo Derivado Del tribunal Empieza A poner término Una de las primeras gestiones Es poner término Al uso gratuito Y empezar a cobrar Y empezar a hacer las gestiones Para finalmente Poder vender Esta propiedad ¿Y cuánto es El arriendo Evaluado? No tengo El monto Del arriendo Acá Esta es una tasación Por valor De venta No por arriendo ¿Ustedes conocen Cuánto es el arriendo De una propiedad similar? Sí, yo lo sé ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí Yo cobro Dos cincuenta Por el arriendo Dos ochenta Lo subí ahora Ahora ¿Por una propiedad similar? Eh, no Eh, eh Mis casitas son parías O sea La suya es mejor Que esa Exactamente Ya, si fueran dos ochenta A cada uno Le corresponderían Cuarenta Oye, ¿cómo te va a pagar Agua y luz? O sea, tendrían que pagar Entre los que viven ahí Doscientos cuarenta A los otros herederos ¿Cómo le va a pagar Agua y luz Si no, ella no me paga Agua y luz Señora Agua y luz Lo pagan todos Los arrendatarios Porque es el consumo propio Pero que yo no le pago A ella Uno no le hace un favor Al dueño de la casa Pagando la luz Y agua Uno se hace un favor Uno mismo Porque es lo que uno gasta Lo que uno consume Lo que debiera ser Me parece a mí Inaudito que uno Tenga que explicar eso Si yo me como un sándwich ¿Quién tiene que pagar El sándwich? Yo, pues si yo me lo comí No, es que ella dijo Si yo consumo agua ¿A quién paga el agua? Yo, pues si yo la tengo un sándwich Aparte, el agua y la luz No Porque ella sabe de arriba Porque arrenda A tantas personas El agua y la luz Menos mal que mi hermana Imagínense Si fuera mi enemiga Ah Yo Buena relación hasta acá No he visto ninguna parte Menos mal que no No sé No No sé Yo esto lo veo por entero Dinero, dinero y dinero No, yo necesito ¿Dinero? ¿Para qué necesitan? La herencia ¿A qué? A ver La herencia para mí Así como tú querís Vivir tantos años ahí ¿Qué hago yo ahí? A ver Tengo autos, tengo lujo Bueno, a mí no me interesa Que tengas lujo Tengo lujo Pero yo necesito la casa de mi mamá Yo no la ocupo Yo ocupo el terreno Gracias a mi mamá Pero lo estáis ocupando El que ocupa la casa de mi mamá Lo estáis ocupando Nada más El Fernando ocupa una pura pieza Estamos afuera El Fernando ocupa una pura pieza Yo no tengo nada que ver con el Fernando Yo estoy hablando Ay, Dios mío Pero esta discusión parece Parece engallinero No, es peor Los argumentos que uno escucha Son cada vez más insólitos Yo no ocupo la casa Ocupo el terreno Solo ocupo una pieza Es lo mismo Pues señora, por Dios Pero es que ella dijo Que yo ocupaba la casa Yo no ocupo la casa La casa la ocupo mi hermano Es una forma de decir Se refiere al terreno y la casa Terreno, casa Yo no ocupo la casa Vivo arriba y el árbol En la misma casa Por Dios Ella está dando a entender Que mi hermano ocupa la casa Toda la casa Ella ocupa un pedazo de terreno Da lo mismo Hay tres personas Que viven en esa casa Una de las cuales está acá Y a ella le estoy explicando Que los otros hermanos Van a iniciar el juicio de partición ¿A quién le afecta? A ella Bueno, los tres Que están viviendo hoy Si Pedro quisiera Irse señorita Retirarse ahora Con esto que yo Tengo que conversarle Él no pagaría ¿No es cierto? Si él vive en la casa Y quiere vender Dijo usted Sí, sí, él quiere vender No, pues supongamos Para que él no pague arriendo Si él se quiere ir Para no pagarlo A los cerros de arriendo Se va nomás Se va ¿No es cierto? Y que a la casa A la venta Claro, a la venta Que nadie la ocupe Sería lo lógico O que la ocuparan Mientras la arriendan O sea, mientras la venden También puede ser Y no puede haber un tope De 250 Porque hay que ver El bolsillo de los demás También, pues ¿De verdad me está preguntando eso? No, porque ella dice El 280 Claro, estamos hablando Acá del arriendo ¿Qué dije yo Cuando me preguntó Por el arriendo? Es que el Pedro Se va a ir Para no pagar ¿Qué dije yo Cuando me preguntaron De la arriendo? Siempre le pregunto A ella ¿Cuánto voy a pagar? No, usted me preguntó ¿Y qué le respondí? A mí no me preguntó Yo no le contesté A usted ¿Cuánto será el arriendo? No tengo idea Le dije yo Y ella dijo Yo conozco cuánto cuesta 2,80 Y empezamos a hablar De ese supuesto Yo dije No tengo idea Ni me interesa saber Ni nadie aquí Tienen la idea De arrendar Estamos hablando De un juicio Partición No de arriendo Es lo que yo cobro No lo que le íbamos A cobrar a usted Mira, mentirosa Dijiste que No, no, no Dije así No, me trata de mentirosa Porque yo a usted No la estoy tratando De mentirosa Pero señora Usted Enreda la cosa Innecesariamente El diálogo siguiente Fue así ¿Cuánto cuesta el arriendo? No tengo idea Yo sé Arrendo una casa similar En 2,80 Pero está espareada Ah, mire Seguimos hablando Después ella dijo Y si Pedro se va Igual te hubiera que pagar Arriendo Si es que fuera El caso del arriendo No, pues no tendría que pagar Porque se va Ese fue el diálogo Aquí nadie dijo Que Pedro iba a pagar Arriendo Que no hubiera Querido pagar Arriendo No Esa es una interpretación Que le está dando a usted Que no es la realidad Como ha sido Toda esta audiencia Por eso que le he dicho Varias veces No me lleve el diálogo A terrenos Que no sirven de nada Para dirimir esto Aquí a mí Ella me llamó Pero así Suavemente Se consiguió El número no sé Con quién Pero con engaño ¿Cuál es el engaño? El engaño De que ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te ha ido? Va y se lo pasa a ella Ella se consigue Para venir aquí a la jueza Yo le explico La finalidad Sin la intención De defender a la señora Que bien que lo hizo así La felicito Por la idea Cuando uno está En una comunidad Como esta Es resolver esto Amigablemente Sí De común acuerdo Entre las partes No A insultos Ni agresiones Ni menos con discusiones Terribles ¿Por qué? Porque los únicos Que pierden Cuando llegan a esa instancia Cuando llegan a judicializar esto Son ustedes Nadie más Entonces muy bien La felicito Insisto Si usted llama a su hermana De buena forma No, ella no La Juana La Juana La felicito a usted Porque si usted llama a su hermana De buena forma Si le preguntó ¿Cómo estaba? Eso quiere decir Que tiene normas sociales Que se ría la otra Maravillosa Qué bueno Mire lo que me dijo ¿Se fijó? Escuchó Que se ría la otra Yo no soy la otra Yo tengo nombre Porque ella no tiene Cómo pagar Vino a este programa Porque Parece una situación De niños Por supuesto No tiene necesidad De acusarme No tiene necesidad De acusar a la señora Porque esto no es Una pre básica Señora Se supone Que son todos adultos Y si a usted le parece Una falta de respeto Que ella le dije A la otra A mí me parece Una falta de respeto Que usted se ría De todo lo que la señora dice Quien se igual Le pude ponerse Al lado de los otros También Sí Está bien Lamentablemente No hay Ni un argumento Por el que yo Me pueda poner Al lado de usted El testamento Que alude su mamá No existe Los mejores derechos Que dice tener Porque está En una situación Más desventajosa La ley No lo contempla El derecho Que quiere usted Para seguir viviendo En la casa Sin tener que pagar Tampoco se puede Porque eso depende Del juez partidor Que va a empezar A cobrar El derecho A que no se venda En la casa Tampoco corresponde Porque la ley Faculta que los otros Herederos puedan vender Yo no puedo Ponerme de lado de usted Porque no hay Ningún argumento Que la ley Le otorgue a usted Para vivir Durante más años En una casa Que es de otras Siete personas En forma gratuita Que usted pague La luz y agua Sigue siendo gratuito Porque ese es su consumo No es de los otros Si usted no quiere Entender eso Y si usted cree Que eso es ponerse Del lado de los otros Si estoy del lado De los otros De la ley De cuatro personas Cuatro personas La ley dice Basta uno Uno De cuatro personas Basta uno ¿Me entiende eso? Si hubieran Cien herederos Y uno quiere vender La ley dice Se vende Y aunque no sea De madera Cuesta tanto Aunque sea De una casa Iglu en Alaska Se vende igual Bueno Va a tener que esperar A lo mejor No sé Creo que esta discusión No tiene Si al final No se saca nada Quien no quiere entender A pocas palabras No entiende Señora Yo creo que Debieran interrumpir El diálogo Con la contraparte Porque además El nivel de agresividad Va subiendo Va subiendo Va subiendo Así que manténganse Alejadas Inicien el juicio De partición Que un juez partidor Tome esta propiedad La va a terminar Vendiendo en un remate Público Lo que va a perjudicar A todos Pero van a mantener Su integridad física Y psíquica A salvo ¿Usted piensa Que nosotros Hablamos de ser algo? No 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 somos de ese No tengo idea No conozco A ninguna de las partes ¿Por qué está diciendo eso? No conozco A ninguna de las partes Entonces ¿Por qué está diciendo eso? Sí, claro que lo dije Me parece que es peligrosa La integridad física Y psíquica Corre riesgo Yo a usted la veo Todos los días ¿Sabe lo que es la integridad Y la encuentro intachable? ¿Sabe lo que es la integridad psíquica? 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 ¿Cómo que yo la estoy agrediendo a ella? Psicológicamente, señora Usted tiene estudios, señora ¿Qué tiene que ver aquello? Nosotros no tenemos estudios No sabemos hablar No sabemos No sabemos desenvolverlo como usted No, señora No El respeto No tiene que ver con el nivel educacional Tiene que ver con la calidad moral Pero es que yo he sentido Con esto Me cierra la sesión